Señoras y señores, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a la Universidad EIA. Para quienes hacemos parte de esta querida comunidad universitaria, es un placer encontrarnos con todos ustedes para realizar un homenaje al rector Carlos Felipe Londoño Álvarez, que en el día de hoy termina su gestión luego de más de 26 años al mando de esta preciada Casa de Estudios. Y en especial para el acto de posesión del doctor José Manuel Restrepo Abondano, como rector de la Universidad EIA, el tercero en la historia institucional. Se da inicio con un cálido saludo a la mesa principal. Preside este evento Jorge Mario Velázquez Jaramillo, presidente del Consejo Superior y de la Sala de Dirección General. Lo acompañan la viceministra de Educación Superior, Aurora Vergara Figueroa. El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa. El vicepresidente del Consejo Superior, Juan Guillermo Londoño Posada. La vicerectora general y secretaria general, Olga Lucía Ocampo Toro. El rector, Carlos Felipe Londoño Álvarez. Y el rector electo, José Manuel Restrepo Abondano, quien toma posesión en el presente acto. Muchísimas gracias, señor presidente. Y a continuación nos regalará su saludo la señora viceministra de Educación Superior, Aurora Vergara Figueroa. Muy buenas tardes. Espero que mi malestar no interrumpa la comprensión de las palabras que espero presentar en esta jornada. Es un honor para mí estar aquí, acompañando este momento de bienvenida y de agradecimiento para dos hombres que admiro y respeto profundamente. Estoy muy honrada de acompañarles en este momento y ser testiga de esta transición en la universidad. Escucho por ahí que el rector saliente tiene planes de venir todos los días a la biblioteca a leer. Yo haré seguimiento sistemáticamente a ver qué es lo que va a pasar con esa transición. Y le hemos dejado un detallito para ver si ese acompañamiento posibilita que efectivamente descanse. Quiero presentar mis saludos y mi respeto a la mesa directiva. Señor gobernador, un honor conocerlo y estar en esta jornada. Y al Consejo Superior. Y a cada una de las autoridades que nos acompañan en esta jornada también. Presento mis saludos y mis respetos. Yo me crié en el Departamento del Chocó, en Izmina. Y en el Departamento del Chocó, como ustedes lo conocen muy bien, tenemos una ética de trabajo y de generosidad que he traído como un sello para este nuevo momento del Viceministerio de Educación Superior. Apreciados rectores, ustedes, yo sé que nuestro rector saliente continuará en el sector. Lo he visto muy activo en la SCUN. Y nuestro rector entrante se une a un momento muy histórico de la humanidad. Es un honor para mí estar aquí y contarles que empezamos este proceso con muchos retos. Estamos en un momento de la historia de nuestro país que necesita un trabajo conjunto de todas las instituciones del sector que posibiliten que este sistema mixto nos dé la posibilidad de ofrecerles las respuestas a los jóvenes de este país. Muchos retos de larga duración estamos enfrentando y el legado que nos deja nuestro rector demuestra que ese es un trabajo de larga duración que necesita muchísimo empeño. Rápidamente les cuento que estamos avanzando en la política de gratuidad para las comunidades y las personas que están requiriendo el ingreso al sistema de educación superior por esa vía, que estamos avanzando gradualmente en el aumento de la cobertura para dar cuenta que instituciones de todo el sector puedan lograr participar en esa meta que tenemos de 500 mil nuevos cupos. Ahí estamos trabajando con diferentes sectores y esperamos prontamente llevarla a las diferentes instancias para su respectiva socialización. Estamos en un momento también que requiere muchísimo trabajo en el sistema de aseguramiento de la calidad y una institución como esta revela la importancia de que hagamos ajustes, de que mejoremos procesos y nuestro equipo está empeñado en racionalizar evidencias, en racionalizar aspectos y en general las discusiones de rigor. De hecho, empezamos en Medellín mañana esa jornada de revisión del sistema de aseguramiento de la calidad para escuchar las recomendaciones que tienen en todo el país. Estamos trabajando en gestionar recursos adicionales para que se fortalezca la infraestructura del sector y allí esperamos contar con la sabiduría de esta institución para acompañar lo que muchas regiones están solicitando. A nivel nacional tenemos casi un 53% de cobertura en acceso a educación, pero tenemos regiones, por ejemplo, como el Baupés, con unos retos de acceso a educación muy grandes y contamos con la sabiduría de ustedes para poder pensar cómo se puede transformar la infraestructura educativa de esas regiones. También allí celebramos y honramos todo el conocimiento que ustedes y otros líderes de la región tienen para transformar participativamente el ICTEX, para generar condiciones que puedan permitir mejor bienestar para el desarrollo de la vida de cada persona. De esta manera, rectores, quiero rendir tributo y felicitar el ingreso de nuestro nuevo rector, agradecer las conversaciones que hemos tenido, sepan que aprecio cada mensaje, cada recomendación y cada articulación y que cuento con que ustedes van a acompañar las transformaciones que estamos proponiendo para el país y para la región. Muchísimas gracias. 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 Gracias.